Sale pues le enviamos de las canciones rancherita que traemos sus amigos los de la escuadra Se me extravió el corazón compadán, jálese viejo Se me extravió el corazón, piensa en encuentre, trate lo que es Las señas que yo le doy, es dócil y querendón, eso lo deben saber Si tú lo hayas cuidado bien, que este te puede perder Pues es muy vago y se va, le goza la libertad, y que no es de verdad Es adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se dedica solo a amar Cuando encuentra que lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón, no debe de comprender Él se acorrupa y se va, porque no se va a querer, no se te vaya a perder Si tú lo hayas cuidado bien, que este te puede perder Pues es muy vago y se va, le goza la libertad, y que no es de verdad Es adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se dedica solo a amar Cuando encuentra quien lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón, no debe de comprender Él se acorrupa y se va, porque no se va a querer, no se te vaya a perder Ay, quedamos viejón